y bueno empezamos la identidad número 5 vamos a ver acá primero el concepto que es un sistema cerrado el sistema cerrado es aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior ya sabemos que existe el sistema cerrado límite fijo sin variación de volumen y límite móvil que es con variación de volumen lo más importante de todo sistema cerrado es que la masa siempre permanece constante la masa es constante, ténganlo en cuenta esta es la primera ley de termodinámica siempre ocupamos lo que es acá calor total menos trabajo total igual a variación de energía interna total si quieren propiedades intensivas que no dependen de la masa tengo acá calor específico, trabajo específico variación de energía interna específica siempre que el calor sea positivo es porque el sistema termodinámico recibe calor es decir, se calienta siempre que el calor salga negativo en cualquier cálculo es que el sistema termodinámico cede calor es decir, se está comenzando a enfriar y bueno, acá vemos el tema del trabajo creo que el ingenio ya vi que estaba hablando del trabajo generalmente el trabajo él dijo en clase hoy día que el trabajo es igual a la presión sobre la variación de volumen siempre para un cilindro pistón cilindro pistón o cilindro émbolo ahora el trabajo cuando es positivo es cuando el sistema se comienza a expandir y el trabajo cuando es negativo es cuando el sistema se empieza a comprimir es decir por favor por favor suave apague cuando comienza a calentar acá el sistema termodinámico que es lo que pasa el sistema se va a comenzar a expandir subido de volumen ahora yo cuando comienzo a enfriar este sistema termodinámico que es lo que va a pasar el sistema se empieza a comprimir una expansión aumenta volumen una compresión reduce volumen y bueno la fórmula de trabajo siempre que sea para cilindro pistón es la siguiente presión sobre variación de volumen de volumen total por el factor de conversión si lo quieren propiedades extensivas si lo quieren propiedades intensivas en volumen específico nada más la unidad kilocalorías sobre kilogramos y esto lo vimos en la identidad número uno para definir un estado termodinámico tengo estos cinco estados que se encuentran acá ahora también existe estos tres de acá depende cómo encontrarlo una vez que ustedes vean la identidad número uno van a poder resolver cualquier ejercicio y estas son las fórmulas que se ocupan para el primer parcial volumen específico calidad calidad masa total líquido más vapor energía interna no se ocupa nada más y bueno este es el examen del semestre pasado así que empezamos ¿qué es lo que hago? lo que yo debo hacer siempre en cualquier examen que sea netamente de combinación debo leer el enunciado y debo tratar de interpretar sacar los datos iniciales que tengo del problema y al igual debo sacar los datos finales que tenga del problema así que empecemos a ver ¿qué dice esto? si empiezo a leer ¿qué me dice? me dice en A hay 20 litros de agua claramente muy bien así que sé que en A acá ¿cuánto hay? 20 litros de agua ¿y qué más me dice? aparte me dice A un kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado me está dando que la presión de A va a ser de un kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado coloquemoslo de color celeste ¿y qué más me dice? y calidad o X igual a 30 la calidad o el título va a ser igual al 30% perfecto muy bien ¿qué más me dice aparte? me dice B está vacío muy bien B se encuentra vacío claramente acá en la imagen como pueden ver B se encuentra acá vacío no hay nada en algún examen B se puede estar así puede estar lleno pero en este caso se encuentra B vacío ¿no? ¿qué me dice el enunciado? me dice se calienta se calienta A muy lentamente así que caliento A muy lentamente esto es lo que colo el plomo por favor si alguien puede reenviar la asistencia lo reenvíen al comienzo al medio y al final para que nadie dice ¿qué es? entonces lo que hago acá es coloco acá lo que dice se calienta A muy lentamente agarro lo que es A voy a comenzar a calentar entonces coloco esto acá perfecto ¿qué más me dice? me dice hasta que el título alcance un valor del 44% me dice voy a comenzar a calentar ¿hasta cuándo? hasta que la calidad sea 44% entonces ¿qué me dice acá? el estado final que voy a tener mi problema es que tenga 44% de calidad y eso sería más o menos esto acá ahora ¿qué más me dice el problema? el pistón ejerce una presión de 1,4 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado esto coloco el color rojo y me pide determinar lo que es la cantidad de calor suministrado el calor ¿qué más me pide? ¿cuánta masa queda en A y o B? y grafique en el diarama PB y diarama PT entonces hasta acá ¿qué es lo que hicimos? tratamos de interpretar ¿qué es lo que hago? voy a comenzar a leer el enunciado y sacar los datos ¿no? ¿qué tengo de dato inicial? el dato inicial que tengo primeramente ¿qué sería? me dice en A hay 20 litros la masa bueno sí la masa pero el volumen ¿el volumen de A ¿de cuánto va a ser? va a ser de 20 litros 20L ¿qué más tengo aparte? la presión la presión de A y la calidad de A entonces coloquemos acá que la presión de A o la presión inicial si quieren decirlo así esto va a ser de un kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado ¿no? ya ahora ¿qué más tengo aparte? esto hagámoslo tamaño 20 18 bueno 20 ¿y qué más tengo aparte? aparte tengo lo que es la presión inicial si quieren decirlo presión I y tengo aparte la calidad de cuánto es la calidad inicial del 30% entonces lo que pongo acá es lo siguiente la calidad inicial va a ser del 30% coloco acá 0.30 ¿y qué más tengo? aparte sé que B va a estar vacío coloco acá si quieren ustedes B B se encuentra vacío ¿y qué más tengo aparte? nada más se calienta ahora ¿qué tengo del estado final de A hasta cuándo voy a hacer todo este proceso? hasta una calidad del 44% entonces ¿qué coloco acá? coloco acá que la calidad final coloco en la parte de acá calidad final o este proceso va a ser hasta que tenga una calidad del 44% calidad F que tenga 44% 0.44 ¿y qué más tengo aparte? hasta acá alguna pregunta que tengan alguna duda la calidad es igual al título ¿no? sí la calidad es igual al título igual a la X ya gracias ahora como pueden ver ¿qué más dice acá? me dice el pistón ejerce una presión total de 1.4 entonces ¿esta presión de dónde sería? es la presión que ejerce este pistón que se encuentra hacia abajo entonces coloco acá la presión del pistón ¿de cuánto va a ser? de 1.4 coloco acá lo que es esto de acá y la presión va a ser de 1.4 y le damos fuerza sobre centímetro cuadrado entonces ¿qué más tengo aparte? tengo aparte casi todo solo me pide rellenar y a partir de ahora comienzo a hacer manejo de tabla ¿qué es lo que hago? lo que hago es comenzar con el estado inicial pero yo debo escoger cuál va a ser mi sistema termodinámico ¿se acuerdan cuando hacíamos solamente lo que era cilindro embolo decíamos que el sistema termodinámico era lo que se encontraba acá por lo tanto la masa permanecía constante o decíamos lo que se encuentra acá por lo tanto la masa permanece constante ¿qué es lo que hago acá cuando es una combinación? lo que hago es debo definir cuál va a ser mi sistema termodinámico así que lo que va a ser mi sistema termodinámico para que sea un sistema cerrado es tomar todo voy a tomar lo que es el tanque junto con lo que se encuentra acá el cilindro pistón con esto estoy especificando que mi sistema la masa es constante porque estoy tomando todo el sistema el conjunto del tanque más el cilindro pistón ahora lo que hago es hacer manejo de tabla comienzo acá y coloco lo siguiente coloco estado número 1 el estado número 1 ¿de qué va a ser? que tengo en A tengo un volumen una presión y una calidad entonces coloco acá estado número 1 pero de A porque B se encuentra vacía ¿no? y comienzo acá coloco que la presión número 1 si quieren decirlo de A es igual a qué ¿de cuánto es un kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado? entonces coloco acá lo siguiente un kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado eso se encuentra acá centímetro cuadrado ¿qué más tengo aparte? tengo lo que es la calidad inicial la calidad inicial ¿de cuánto era? era el 30% calidad número 1 o inicial era el 30% entonces coloco acá del 30% 0.30 ¿y qué más tengo aparte? tengo lo que es el volumen de A el volumen de A ¿de cuánto va a ser? de 20 litros ¿qué es lo que debo hacer acá? siempre debo llevar lo que es a unidades de metros cúbicos entonces comienzo a convertir por si acaso mil litros siempre va a ser igual a un metro cúbico entonces coloco acá un metro cúbico esto por acá metro cúbico y eso por favor ¿cuánto le sale? 0.02 muy bien gracias 0.02 esto es metros cúbicos copio esto acá y lo coloco por acá entonces ¿qué es lo que hice acá? lo que hice acá se fue las unidades se fue lo que era litros ¿con qué? con litros ¿y qué me quedó? me quedó metros cúbicos a partir de ahora lo que hago es lo siguiente coloco acá lo que era el volumen coloco acá que el volumen inicial de A más o menos volumen no volumen inicial de A va a ser de 0.02 0.02 lo que es metros cúbicos así que esto lo voy a copiar lo coloco en la parte de acá y ¿qué es lo que hago? la pregunta es ¿en qué estado me encuentro si me da la calidad? ¿será que me encuentro en vapor recalentado ilíquido saturado vapor saturado o en qué estado me encontraría? mezcla mezcla muy bien ¿por qué? me está dando la calidad entonces lo que coloco acá es coloco la M de mezcla con eso estoy especificando que me encuentro en estado de mezcla ¿cómo sé que me encuentro en mezcla? porque la calidad se encuentra entre 0 a 1 y eso lo vimos en la parte de acá si la calidad se encuentra en este rango dijimos que me encuentro en estado de mezcla por lo tanto me encuentro en mezcla ahora ¿qué es lo que hago? si me encuentro en mezcla debo sacar de tabla ingreso con lo que es la presión ¿qué voy a sacar? voy a sacar lo que es la temperatura después el volumen específico y después voy a sacar lo que es la energía interna entonces empecemos ¿qué es lo que hago acá? coloco que la temperatura número 1 aquí es igual la temperatura la temperatura de saturación perfecto temperatura de saturación entonces coloco que la T1 es igual a T de saturación esto acá coloco T de saturación ¿y qué más digo aparte? saco acá lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor coloco acá volumen específico del líquido no y aparte volumen específico del vapor esto coloco del vapor ahora como me pide el enunciado como pueden ver me pide determinar el calor siempre que me pida calor debo sacar energía interna del estado inicial y energía interna del estado final entonces ¿qué es lo que hago? acá igual voy a sacar lo que es energía interna energía interna del líquido es la U del líquido y aparte energía interna del vapor sería la U del vapor ahora lo que hago es entrar a tabla si ustedes por favor pueden entrar a su tabla yo voy a buscar acá mi tabla donde está acá no era termodinámica 120 tabla roja por favor si ustedes ven su tabla diferente me dicen para que lo cambiemos como la tabla antero es un poco vieja porque ocupa el Gordon yo voy a ocupar esta tabla casi lo mismo solo varía en decimales alguna vez así que es lo que hacemos ingresamos con 1 entonces lo que hago acá es ingresar tengo la tabla 241 y la tabla 242 entonces ¿qué es lo que hago acá? como me pide energía interna siempre debo entrar con la 242 para evitar hacer ese cálculo ingreso con la tabla 242 y voy a buscar la presión de 1 como pueden ver tengo acá lo que es 1.03 no tengo 1 clavado siempre que diga 1 es igual a 1.03 entonces lo que hago acá es colocar el signo siempre aproximado ¿no? coloco esto aproximado a 1.03 si quieren decirlo así y esto lo voy a colocar de color azul para que sepan que estamos aproximando ¿no? esto coloco de azul y ahora coloco acá lo que es la temperatura si ingreso con esa presión ¿de cuánto es la temperatura de saturación? se encuentra acá de 100 ¿no? muy bien ¿de cuánto es el volumen específico del líquido? se encuentra acá de 0.001044 perfecto ¿de cuánto es el vapor? se encuentra en la parte de acá que es 1.67 acá se encuentra lo que es volumen específico ¿no? del líquido y del vapor ¿no? como pueden ver esto coloco de amarillo ahora lo que energía interna se encuentra en esta parte acá acá tengo energía interna del líquido y del vapor que sería 102 energía interna del líquido o 100.01 y acá tengo 598.7 que sería energía interna del vapor así que lo que hacemos es ponerla en tabla ¿de cuánto era acá? 100.01 grados centígrados ¿de cuánto era el líquido? 0.001044 ¿de cuánto era el vapor? 1.67 ahora ¿de cuánto era? veamos energía interna del líquido 100.02 y 598.7 entonces coloco acá 100.02 598.7 las unidades como pueden ver acá tiene kilocalorías sobre kilogramos para lo que es energía interna y para lo que es volumen específico metros cúbicos sobre kilogramos entonces lo que hago es colocar sus unidades acá coloco estas unidades que son metros cúbicos sobre kilogramos acá metros cúbicos sobre kilogramos y estas unidades las voy a copiar las coloco en la otra parte ya y ahora acá coloco las unidades esto es kilocalorías sobre kilogramos kilocalorías sobre kilogramos y acá también las unidades que son kilocalorías sobre kilogramos ahora lo que hacemos es netamente ya está más fácil esto más arriba para que puedan ver y esto por acá como pueden ver hasta acá fue manejo de tabla que es lo que sigue a partir de ahora lo que sigue a partir de ahora es debo sacar lo que es el volumen específico número 1 y si ustedes miran su formulario que les envié les envía el grupo un formulario el cual que para sacar el volumen específico que hago ocupo esta formulita acá así que ocupo esta fórmula y reemplazo los datos esto lo coloco en la parte de acá de color rojo y ahora comienzo a reemplazar de cuanto es la calidad número 1 esto es por si acaso acá coloquemos la calidad número 1 va a ser igual a lo siguiente no sé por qué se borró ya esto es así perfecto la calidad 1 era del 30% sería 0.3 multiplicado por el volumen específico del vapor de cuanto el vapor es 1.67 1 menos la calidad o el título de cuanto es la calidad la calidad es 0.30 multiplicado por el volumen específico del líquido esto es cuánto es 0.001044 ahora si ustedes por favor meten todo eso en su calculadora de cuánto sale el volumen específico 0.501 0.501 última más por favor 0.501 yo también ya 7 si más de 7 muy bien entonces hasta acá las unidades lo colocamos qué unidad metros cúbicos sobre kilogramos no sé por qué está ya ahora sí entonces hasta acá alguna pregunta alguna duda saquemos ahora lo que es la energía interna cómo saco la energía interna como dijimos para sacar energía interna qué es lo que cambio cambio solamente en vez de acá coloco lo que es energía interna y lo tengo en la parte de acá a ver esto acá solamente cambiamos la fórmula no sé por qué no queda entonces decimos acá lo siguiente acá voy a cambiar en vez de volumen específico coloco lo que es energía interna la U en vez de la calidad coloco acá lo que es energía interna y acá coloco lo que es energía interna nada más solamente es cambiar y ahora comienzo a reemplazar los datos entonces esto acá lo voy a reemplazar qué raro está mal mi computadora ahora sí esto lo copio acá y comencemos a reemplazar de cuánto es la calidad la calidad número 1 va a ser de 0.30 0.30 multiplicado por la energía interna del vapor de cuánto es energía interna del vapor va a ser de 598.7 más 1 menos la calidad 1 de cuánto es la calidad 1 la calidad 1 es 0.30 energía interna del líquido esto de cuánto es es decir multiplicado por 100.0 si ustedes por favor esto lo pueden calcular cuánto le sale ¿alguien lo calculó? sale 249 624 624 gracias entonces la unidad de este 249 242 y qué más no 249 624 249 ya gracias está mal ya perfecto y colocamos acá la unidad kilocalorías sobre kilogramos muy bien entonces qué es lo que hago acá nada más ahora qué puedo encontrar acá ya tengo energía interna volumen específico siempre debo encontrar lo que es la masa ¿por qué? porque para la primera ley ocupo la masa porque siempre trabajas el calor total ¿no? y cómo encuentro la masa la pregunta es ¿con qué fórmula? tengo lo que es el volumen total del estado inicial del tanque tengo aparte lo que es el volumen específico ¿cómo encontraría la masa? ¿con cuál fórmula? con la fórmula que se encuentra acá así que esta fórmula la voy a copiar y la ponemos en esta parte acá a ver por acá esto es color rojo perfecto y ahora coloquemos acá lo que es masa esto es la masa del estado inicial o la masa total y ahora lo que hacemos es reemplazar los datos esto copio lo pongo acá reemplazo los datos ¿de cuánto es el volumen total? volumen total 0.02 metros cúbicos ¿no? el volumen del tanquecito esto lo coloco acá y el volumen específico ¿de cuánto es? 0.507 metros cúbicos sobre kilogramos coloco acá 0.5017 las unidades metros cúbicos sobre kilogramos entonces a ver esto acá lo voy a copiar lo coloco acá y coloco acá lo que son kilogramos ahora ¿qué es lo que hago? lo que hago es meter la calculadora y me sale la masa en kilogramos si lo pueden calcular ¿cuánto le sale a la masa? 0.039 39 gramos sale eso ¿no? ya como pueden ver acá se fue lo que son metros cúbicos con metros cúbicos hasta acá ¿qué hicimos? el estado inicial ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? para que pasemos al estado 2 ¿está todo claro? ya si está todo claro pasemos al estado número 2 como pueden ver ¿qué es lo que sigue ahora? dijimos acá en este caso al estar tomando lo que es acá todo el sistema termodinámico el tanque y el cilindro pistón están unidos ¿no? ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá el estado 1-1-B se encuentra vacío pero ¿de cuánto es la presión 1-A de un kilogramos fuerza sobre el centímetro cuadrado? y para mover este cilindro pistón ¿de cuánto debe ser para que se pueda desplazar muy lentamente? ¿tiene que ser la misma? infinito la presión tiene que ser igual a la presión exterior ¿se acuerdan que hicimos la diversidad número 3? este cilindro se mueve cuando la presión externa es igual a la interna y actualmente ¿de cuánto es la interna? de un kilogramos fuerza ¿no? para poder mover acá tiene que ser igual a la presión externa es decir tiene que ser igual ¿a cuánto? a 1,4 entonces ¿qué debo hacer? ¿debo calentar el tanque ¿hasta cuándo? hasta que pueda obtener lo que es una presión ¿de cuánto? de 1,41 es como la identidad número 4 debo igualar la presión externa con la interna para que recién este émbolo se pueda empezar poco en poco a desplazar ¿no? entonces ¿qué coloco acá? ¿será que acá coloco lo siguiente? estado número 2 estado número 2 y el estado 2 ¿de qué va a ser? va a ser de A más B porque estoy tomando lo que es todo este sistema termodinámico el tanque más el cilindro pistón y voy a calentar el tanque ¿hasta cuándo? hasta una presión que tenga 1,4 entonces ¿qué tengo acá? tengo acá que la presión 2 va a ser de 1,4 esto acá lo voy a copiar y coloco acá 1,4 1,4 entonces ¿qué más tengo aparte? ¿se acuerdan de lo que hacíamos la juventud en número 2? ¿qué dijimos? ¿cómo trabaja el tanque? si voy a calentar este tanque acá ¿hasta cuándo? hasta que pueda alcanzar la presión lo que es hasta la presión externa ¿no? entonces al calentar de 1 a 1,4 todo el sistema termodinámico ¿será que se puede haber movido este cilindro de émbolo? ¿no? no no recién cuando llegue a 1,4 recién se puede mover este cilindro émbolo una vez que llegue a una presión ¿de cuánto? de 1,4 o una vez se iguale la presión externa con la interna entonces ¿qué sería constante acá? le pregunto el volumen el volumen muy bien el volumen es constante así que acá coloco lo siguiente coloco que la masa es constante ¿por qué? es un sistema cerrado ahora como el volumen permanece constante y la masa igual es constante ¿qué sería constante? ¿a qué es igual masa sobre volumen o volumen sobre masa? ¿volumen específico? exactamente a volumen específico entonces ¿qué coloco acá? coloco lo siguiente volumen específico igual va a ser constante nada más y a partir de ahora lo que hago es directamente entrar a tabla y sacarlo voy a colocarlo tamaño de ecuación ya lo que hago acá al decir que el volumen específico es constante digo que el volumen específico de 2 va a ser igual al volumen específico de 1 coloco acá volumen específico de 2 esto es igual al volumen específico número 1 y esto es igual a cuánto 0,5017 0,5017 ahora a ver no sé por qué no queda el mismo ya entonces colocamos acá las unidades las unidades son de estos metros cúbicos sobre kilogramos colocamos acá metros cúbicos sobre kilogramos y bueno hasta acá les pregunto ¿está claro esta parte? ¿se entendió? ¿por qué es igual el volumen específico 2 al 1? ¿alguien se perdió? porque como pueden ver a partir de ahora se ocupa lo que son una mezcla de la diventía 2 la diventía 3 y la diventía 4 si yo no aprendí esas tres diventías de nada me sirve aprender esto porque me voy a comenzar a chipar ¿no? y a partir de ahora adelante al hacer puro modelo se implica puro eso hacer combinación combinación y si no sé cómo trabaja cada dispositivo o no sé más o menos cuándo se desplazar o no voy a estar como decir perdido ¿no? por eso les decía tanto repasen la diventía 1, 2, 3 y 4 ¿está claro esto? no les pregunto para que sigamos o lo explico de vuelta explíquelo de vuelta por favor ya entonces ¿por qué? les decía lo siguiente este cilindro émbolo o este cilindro pistón se desplaza ¿cuándo? cuando la presión externa sea 1,4 actualmente ¿de cuánto es la presión interna inicial de un kilogramos fuerza? entonces ¿será que si yo caliento esto esto rápidamente se puede desplazar? no se puede desplazar ¿por qué? porque este cilindro pistón se desplaza a presión constante y se desplaza cuando recién la presión externa sea igual a la presión interna como la presión interna acá es de un gramo fuerza ¿debo calentarlo hasta cuándo? ¿debo calentarlo hasta que sea de 1,4? y en el proceso que voy a calentar de 1 a 1,4 este pistón de acá no se puede mover hasta que llegue a 1,4 el pistón permanece ahí abajo entonces coloco acá presión 2 es igual a 1,4 y ahora ¿de qué más salía acá? como este pistón de acá no se movió el volumen permanece constante porque este tanque acá por más que se caliente no puede aumentar de volumen tampoco puede bajar de volumen entonces el volumen permaneció constante y al ser el volumen constante y aparte la masa constante porque es un sistema cerrado digo que el volumen específico permanece constante porque volumen específico es igual a volumen total sobre masa por lo tanto el volumen específico 2 es igual al volumen específico 1 y solamente tengo acá este valor esto acá lo saqué de la parte de acá nada más y ahora vamos a continuar ahora ¿qué es lo que hago acá? como tengo presión y tengo volumen específico ¿qué es lo que hago? debo ingresar con la presión ¿y qué voy a sacar? voy a sacar lo que es volumen específico del líquido y volumen específico del vapor ¿no? coloco esto acá y saco de tabla a ver esto acá coloquemos en la parte de acá volumen específico del líquido y aparte volumen específico del vapor y ingreso a tabla de 1,4 entonces voy a tabla de saturación busco acá la presión ¿sí? tengo una pregunta claro antes que avance este al decir digamos que el volumen es constante es porque todavía todavía no existe el movimiento de expansión exactamente o sea no existe esto ya no se movió recién se mueve cuando cuando la presión interna y la externa sean iguales ahí recién es donde se va a empezar a mover exactamente eso cuando sean iguales recién empieza a moverse es como la juventud porque ahora el ingeniero estaba explicando que cuando no ves la diferencia del volumen cuando aumenta y disminuye una compresión y una expansión ¿no? sí, sí igual entré a la clase estaba mirando que explicaba entonces el volumen se considera constante porque todavía no está en movimiento del pistón todavía no alcanzó la presión externa que para que se pueda mover por ese caso es constante ¿no? porque la primera la presión acá ¿de cuánto era? de 1 ¿no? ¿será que uno pueda alzar a 1,4? no puede ¿no? tiene que igualarse para que recién se pueda mover una vez se iguale recién puede esto desplazar muy lentamente hacia arriba ¿no? cuando se encuentre igualada 1,4 y cuando empieza a mover y cuando empieza a moverse ya el volumen no es constante ¿no? no, ya no ya no pues el volumen va a cambiar sería una como dice acá una expansión se va a comenzar a mover para arriba ¿no? ya el volumen va a cambiar ahí pero eso va a ser a partir del estado 3 para adelante ¿no? ya gracias listo entonces continuamos y como dije si tienen preguntas así como la compañera háganla no importa que esté explicando es mejor que sepan su duda a que sigan acumulando más dudas ¿no? eso entonces ¿qué es lo que hago acá? ingreso con 1,4 y saco de tabla ¿no? entro a tabla busco la presión de 1,4 tengo acá 1,41 igual sirve ¿no? y saco estos dos datos ¿de cuánto hacer el líquido? 0.001051 y 1.254 entonces coloco acá lo siguiente 0.001051 y 1.254 ¿no? si mal no recuerdo ¿sí? entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago es colocar la unidad y debo definir en qué estado me encuentro ¿será que me encuentro en vapor saturado? ¿me encuentro en líquido comprimido? ¿o en qué estado me encuentro? y para ese efecto voy a ver esta parte acá si el volumen específico 1 o el estado termodinámico es menor que el líquido sería líquido subenfriado si el volumen específico 1 es mayor que el vapor es vapor recalentado ahora si el volumen específico 1 es mayor que el líquido pero es menor que el vapor se encuentra en la mitad ¿se encuentra ahí a la mitad? ¿en qué estado me encontraría? me encuentro estado de mezcla entonces veamos acá este valor de 0,5017 ¿es mayor que el líquido? sí es mayor ¿será que 0,50 es mayor que 1,25? no es mayor es menor ¿no? ¿y dónde se encuentra este valor? se encuentra en la mitad por lo tanto ¿me encuentro en qué estado? mezcla mezcla muy bien me encuentro mezcla y lo que hago es copio esta parte de acá lo coloco en la parte de acá y coloco acá que me encuentro en estado de mezcla coloco la M de mezcla ¿no? ahora lo que hago es sacar la temperatura nada más la pregunta es ¿será que debo sacar energía interna o no? ¿qué piensa usted? no ¿por qué? ¿por qué? porque solo se toma en cuenta la inicial y la final exactamente solo eso inicial y final pero saquemos lo que es la temperatura ¿por qué? para hacer el diorama a PV me tengo que sacar lo que es la temperatura ¿no? así que digo lo siguiente la temperatura 2 ¿a qué es igual cuando es mezcla? es igual a la temperatura de saturación es igual a la T de saturación ¿y esto a cuánto es igual? si voy a tabla esto es igual a 108.87 entonces lo que hago acá es colocar 108.87 grados centígrados ingresé con la presión de 1.4 y saqué esta temperatura ¿no? ahora como entramos con 1.41 ustedes acá pueden especificar ¿no? colocan acá el signo aproximado y colocan 1.41 para que el ingeniero pueda ver que ustedes sí más o menos han sacado de tabla eso y para que no vean que no están copiando para que vean que están aproximando de este valor y están sacando todo eso de tabla ¿no? ahora la pregunta es ¿debo saber primeramente lo siguiente? dijimos acá que debo calentar ¿hasta cuándo? hasta 0.44 ¿debo estar seguro que el estado 2 me encuentro antes de 0.44? así que lo que voy a hacer acá es voy a encontrar la calidad y cómo encuentro la calidad ¿con qué formulita? ¿será que con la de acá o la de acá abajo? ¿con cuál fórmula encuentro la calidad? con la primera con la primera perfecto entonces ingreso con la primera no sé por qué no puedo agarrar voy a un momento guardar y voy a cerrar la diapositiva creo que se quiere se quiere comenzar a a quedar quieto ¿no? mientras tanto pongo pausar ¿qué es lo que hago? lo que hago es copiar esta formulita y voy a comenzar solamente a reemplazar entonces ocupo la fórmula acá ¿para qué? para verificar que la calidad se encuentre menor a 0.44 entonces acá lo que pongo es calidad número 2 ¿no? la calidad número 2 la calidad 2 es igual al volumen específico número 2 y a todo esto entonces esto acá es igual y ahora reemplazo los datos volumen específico ¿de cuánto es el volumen específico 2? es 0.5017 menos volumen específico de líquido ¿de cuánto es? 0.001051 acá coloco eso menos volumen específico del vapor ¿de cuánto es? 1.254 lo coloco acá menos volumen específico del líquido ¿de cuánto es? 0.001051 y una vez yo reemplace esta fórmula encuentro la calidad si ustedes por favor lo pueden verificar ¿de cuánto sale acá la calidad? 0.390 0.399 ya entonces colocamos acá la calidad es igual a 0.399 ¿alguien puede confirmar por favor eso? sí está bien eso sale ya está bien bueno la pregunta es lo siguiente ¿será que debo ¿será que debo seguir calentando o no? ¿qué me pedí el enunciado? ¿hasta cuándo debo calentar? hasta 0.44 acá tengo 0.39 si algún caso si algún caso cualquiera un ejemplo acá me daba 0.59 ¿no? ¿qué pasó? se calentó por demás ¿no? entonces ¿qué debo hacer? yo acá digo que este estado 2 no sirve y coloco lo siguiente coloco acá que el volumen específico 2 es este valor y la calidad ¿de cuánto va a ser? de 0.44 eso lo vamos a ver en la próxima ayudantía ese es cuando se pasó de calentar o enfriar ¿no? pero en este caso acá ¿de cuánto era? era de 0.399 es decir ¿debo seguir calentando ¿hasta cuándo? hasta 0.44 ¿no? entonces por lo tanto existe un estado 3 hasta acá ¿alguna pregunta? ¿alguna duda que tengan? pasemos al estado 3 ¿qué tengo el estado 3? tengo que la presión 3 ¿a qué es igual? la presión 3 va a ser igual a la presión ¿de cuánto? esto ¿cuándo se mueve? cuando la presión externa sea de 1.4 una vez yo igualé la presión se calentó hasta que sea 1.4 y si yo sigo calentando ¿qué va a pasar? ¿qué es lo que ocurre? este émbolo va a empezar a moverse ¿no? entonces el émbolo empieza a moverse muy lentamente se empieza a mover muy lentamente hacia arriba ¿hasta cuándo? hasta que tenga una calidad de 0.44 entonces ¿qué digo acá? la presión 3 es igual entonces acá ante eso coloquemos que la masa es constante ¿por qué? porque es un sistema cerrado ¿y el émbolo ¿cómo trabaja? ¿cómo trabaja este émbolo? la presión constante muy bien entonces coloco acá que la presión va a permanecer constante la P es constante entonces la P3 es igual a la presión 2 y la presión 2 es igual a 1.4 coloco esto por acá y ahora hago lo siguiente ¿qué más tengo aparte del estado final? tengo lo que es la calidad número 3 ¿no? la calidad final es de 0.44 coloco acá que la calidad 3 es igual a 0.44 y les pregunto ¿en qué estado me encuentro si la calidad 3 es de 0.44? mezcla mezcla ¿no? coloco acá mezcla o la M de mezcla ¿no? muy bien entonces lo que sigue ahora es sacar datos de tablo ¿qué es lo que hago? debo sacar acá lo que es el volumen específico y aparte debo sacar lo que es la energía interna ¿no? porque me está pidiendo el ejercicio encontrar hasta un estado final de 0.44 entonces hasta acá fue manejo de tabla ingreso con la presión y voy a sacar los datos de tabla esto colquemos por acá más o menos por acá y comencemos ¿qué voy a sacar acá? la temperatura 3 la temperatura 3 va a ser igual a la temperatura de saturación coloco acá la T de saturación de agua ahora ¿qué más voy a decir? voy a sacar el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor porque me encuentro en mezcla volumen específico del líquido y acá lo que hago es volumen específico del vapor de agua y ahora ¿qué voy a sacar? energía interna del líquido y energía interna del vapor ¿no? coloco acá energía interna del líquido y acá energía interna del vapor ¿no? ahora lo que hago es sacar de tabla nada más ingreso con 1.41 y saquemos de tabla ¿de cuánto es la temperatura? 108.87 coloco acá 108.87 grados centígrados coloco acá volumen específico del líquido ¿de cuánto es? del líquido va a ser de 0.001051 y 1.254 0.001051 1.254 ahora saco lo que es la energía interna del líquido energía interna del vapor ¿no? si entro acá energía interna se encuentra en estas columnas de acá ¿de cuánto es el líquido? 108.95 y 601.1 coloco acá 108.85 601.95 ¿no? a ver verifiquemos no 601.1 ¿no? entonces hasta acá ¿qué es lo que hago ahora? coloco las unidades auxiliar 108.95 ah ya gracias perfecto entonces si ustedes ven hace un error que estoy cometiendo por favor me paran y ya entonces quedado acá coloco las unidades metros cúbicos sobre kilogramos ¿no? entonces esto lo voy a copiar de la parte de acá y coloquemos acá metros cúbicos sobre kilogramos acá lo mismo ¿no? metros cúbicos sobre kilogramos en la parte de acá coloco lo que es las unidades kilocalorías sobre kilogramos y esto coloco lo copio kilocalorías sobre kilogramos entonces hasta acá fue lo que hice de sacar de tabla ¿qué es lo que hago a partir de ahora? es reemplazar en fórmula 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 y sacaba el problema ¿no? hasta acá ¿alguna duda? ¿alguna pregunta que tengan? este si auxiliar como en el estado 2 la calidad era de 0.3 y casi está cerca de lo que nos pide el final solo asimilamos que ya usted lo puso la calidad final 0.44 en el último estado porque usted dijo que tenemos que llegar ajá o sea acá esto está casi digamos si quieren decirlo 0.4 entonces el enunciado ¿qué me pide? ¿hasta cuándo debo calentar? lo que está en lila debo calentar hasta 0.44 entonces es lo que digo debo seguir calentando si llego a 0.4 debo calentarlo hasta llegar a 0.44 por lo tanto el estado 3 la calidad es de 0.44 ahora este cilindro émbolo de acá trabaja a presión constante si la presión interna era 1.4 y yo sigo calentando un poco más ¿qué pasa? este émbolo se empieza a desplazar muy lentamente ¿no? se desplaza se desplaza ¿hasta cuándo? hasta 0.44 por eso puse acá lo que es presión 3 es igual a presión 2 y por eso puse acá calidad 3 es igual a 0.44 porque esto me daba el enunciado me decía calentar hasta 0.44 por ese motivo no sé si si tuviera si tuviera lejos de la cifra sigo haciendo otro estado para que llegue ¿no? ¿cómo? si tuvieras acá el mismo número ¿o en qué sentido? no, si digamos si ahí me saldiera una cifra muy lejana a 0.44 sigo haciendo otro estado claro o sea ¿en qué sentido? ¿mayor o menor? menor que 0.44 ah claro o sea si acá afuera no sé ponerle 0.19 seguir calentándolo igual pones acá 0.44 bien y al principio el problema ¿son dos sistemas? ¿sistema cerrado y sistema abierto? no, es sistema cerrado porque en teoría estamos acá asumiendo que todo el volumen de control ¿qué va a ser? este tanque más el cilindro cilindro acá el cilindro pistón digamos ¿y por qué colocaste Erwin acá 1A? ¿por qué? porque al inicio como pueden ver acá B se encontraba ¿cómo? se encontraba vacío ¿no? así que el estado 1 ¿de qué era? solamente de 1A por eso puse acá lo que era 1A y a partir de 2 a partir de 2 ¿qué estamos haciendo? estamos tomando todo este sistema termodinámico lo que es el tanque más el cilindro pistón así que por nada más puse acá esto acá y por eso puse acá lo que era A más B ¿no? y el estado 3 sigue siendo A más B ¿está claro? sí gracias ya gracias entonces ¿qué hacemos ahora? como les dije si tienen preguntas así no importa me preguntan estoy para tratar de ayudar en todo lo que se pueda ¿no? ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es debo encontrar el volumen específico 3 y aparte la energía interna 3 ¿no? ¿y cómo encuentro eso? con esta formulita acá esta fórmula la voy a copiar y la voy a poner en la parte de acá más o menos por acá colocamos esto acá y perfecto ahora lo que hago es reemplazar ¿no? reemplazo acá solo que va a cambiar acá coloco lo que es volumen específico 3 es igual a la calidad 3 y es igual a calidad número 3 y ahora lo que hacemos reemplazamos los datos y obtenemos lo que es el volumen específico 3 ¿de cuánto de acá? bueno acá coloquemos el número 3 y la calidad 3 va a ser igual ¿a cuánto? 0.44 multiplicado por el volumen específico del vapor y eso ¿de cuánto va a ser? 1.254 y ahora me dice la fórmula 1 menos calidad la calidad ¿de cuánto es? 0.44 multiplicado por el volumen específico del líquido y eso ¿cuánto va a ser? 0.001051 ahora meto todo eso a la calculadora y le sale lo que es el volumen específico número 3 ¿no? si lo pueden calcular por favor ¿cuánto le sale acá? sale 0.552 552 un decimal más por favor para que sean con 4 3 3 gracias muy bien entonces la unidad de esto va a ser metros cúbicos sobre kilogramos ¿no? esto lo que acá y bueno hasta acá encontramos lo que es el volumen específico 3 ¿qué es lo que hago ahora? encuentro lo que es la calidad bueno la energía interna 3 ¿no? con la misma fórmula solo que lo que cambia es acá coloco energía interna 3 es igual a energía interna del vapor es igual a energía interna del líquido ¿no? y comienzo a reemplazarlo de vuelta esto acá copiamos por acá y esto más acá ahora ¿de cuánto era la calidad 3? 0.44 multiplicado energía interna del vapor ¿este cuánto era? es 601.1 más 1 menos calidad 3 ¿de cuánto es la calidad 3? de 0.44 energía interna del líquido ¿esto de cuánto va a ser? esto es de 108.95 si ustedes por favor pueden meter esto a su calculadora ¿cuánto le sale? la energía interna 3 325.496 125.325 325 ya muy bien ¿cuál sigue los decimales? 325.496 496 gracias estos son kilocalorías sobre kilogramos ¿no? coloco acá kilocalorías sobre kilogramos entonces ¿qué debo hacer ahora? tengo lo que es el volumen específico 3 y aparte tengo lo que es energía interna 3 debo calcular lo que es el volumen total 3 y ¿cómo encuentro el volumen total? ¿con qué fórmula? ¿con cuál de las tres fórmulas encontraría el volumen total? con esta fórmula acá ¿no? entonces lo que hago acá es colocar esta fórmula acá y empiezo a reemplazar más o menos por acá coloco acá que el volumen el volumen 3 es igual esto no coloquemos el volumen 3 es igual a la masa sobre el volumen específico número 3 ¿no? ahora como dijimos en todo sistema cerrado la masa siempre permanece constante la masa no puede cambiar ¿no? y la masa ¿de cuánto va a ser? la masa lo calculé en la parte de acá era de 0.039 ¿no? lo que hago en la parte de acá solamente es reemplazar ¿no? reemplazo los datos más o menos y en la parte de masa ¿qué voy a colocar? la masa la masa era de 0.39 o 0.039 ¿no? esta masa la voy a reemplazar en la parte de acá multiplicado por el volumen específico 3 ¿no? esto ¿de cuánto va a ser? era de 0.5523 metros cúbicos sobre kilogramos ¿no? de acá ¿qué se va a ir? de acá se va a ir lo siguiente se va a lo que es kilogramos ¿con qué? con kilogramos ¿y qué me queda? me queda lo que son metros cúbicos si ustedes lo pueden por favor calcular ¿cuánto les sale esto? 0.0 215 metros cúbicos muy bien gracias 215 metros cúbicos y como pueden ver acá encontramos lo que era el volumen específico perdón el volumen total 3 ¿no? ahora ¿qué es lo que hago? nada más debo encontrar lo que me pide el ejercicio ¿qué me pide encontrar? me pide encontrar primeramente determina la cantidad de calor la cantidad de calor ¿cómo encuentro la cantidad de calor? aplicando lo que es la primera ley de la termodinámica ¿no? y ahora para aplicar la primera ley de la termodinámica que se encuentra acá ¿qué debo encontrar antes? debo encontrar el trabajo el trabajo ahora entonces lo primero que hago es encontrar el trabajo ¿no? y ahora coloquemos acá calculando el trabajo acá colocamos calculando el trabajo y ahora ¿qué es lo que hago? para eso vamos a la yubantía número 3 y acá especificamos lo siguiente dijimos ¿se acuerdan en este ejemplo acá la yubantía 3? como existe tres estados termodinámicos el trabajo aquí es igual dijimos que el trabajo total o el trabajo era igual al trabajo 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3 en nuestro caso es casi similar ¿no? ¿qué tenemos nosotros? tenemos acá lo que son tres estados termodinámicos tenemos estado 1 estado 2 y estado 3 como entonces ¿qué hacemos acá? decimos acá lo siguiente que el trabajo total es igual al trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3 ¿no? y ahora les pregunto lo siguiente ¿será que existe trabajo de 1 a 2 ¿de 1 a 2 existió algún cambio de volumen o no existió del estado 1 a 2 no ¿no? ¿por qué? porque de 1 a 2 este cilindro émbolo se encontraba acá abajo ¿no? al calentarlo se encontraba abajo no existía lo que era un cambio de volumen ¿no? entonces por lo tanto de 1 a 2 no existe trabajo ¿no? entonces acá lo que hago es lo siguiente acá el trabajo de 1 a 2 lo voy a eliminar o coloco acá una flecha ¿no? entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora sé que el trabajo total del sistema termodinámico es igual ¿a cuánto? al trabajo de 2 a 3 ¿no? hago lo siguiente digo acá que el trabajo total es igual esto lo borro a la presión sobre la variación de volumen eso el inge explicó hoy día volumen 3 menos volumen 2 ¿no? trabajo es igual a la presión sobre variación de volumen ¿pero qué volumen? sería acá el volumen 3 el volumen 3 menos el volumen 2 ¿no? si volcamos acá menos el volumen 2 y esto acá debo multiplicarlo por un factor de conversión ¿de cuánto es el factor de conversión que siempre se multiplica? se multiplica por 10 a la cuarta sobre 427 ¿eso para qué? para llevar las unidades a kilocalorías entonces copio este factor lo pongo en la parte de acá y ahora reemplazo en la calculadora los datos y encuentro el trabajo total esto coloco acá a ver esto por acá la presión ¿de cuánto va a ser? ¿a qué presión existe trabajo? porque acá tengo dos presiones tengo la presión de 1 y la presión de 1,41 ¿a qué presión existe trabajo? a la presión de 1,4 1,4 perfecto entonces coloco acá lo que es 1,4 ahora el volumen 3 ¿de cuánto va a ser? es del valor de acá 0,215 esto lo copio en la parte de acá ahora coloco acá menos el volumen 2 como dirán Erwin pero no sacamos acá el volumen 2 ¿pero qué dijimos? dijimos que el volumen era constante ¿no? entonces el volumen 1 es igual a qué? al volumen 2 ¿no? porque no existió lo que era cambio de volumen por lo tanto el volumen 2 ¿a qué es igual? 0,020 esto voy a copiarlo y lo coloco en la parte de acá ahora multiplico por el factor ¿no? si ustedes por favor pueden meter eso a su calculadora de cuánto le sale acá lo que es el trabajo sale 0,04,918 0,04,028 ¿o cuánto? 918 4,918 muy bien ¿alguien puede confirmar por favor ese resultado? sí está bien muy bien entonces esto acá es el trabajo total como pueden ver ¿no? pero ¿qué me pedía el enunciado? me pedía el calor ¿no? entonces lo que hago es aplicar la primera ley de la termodinámica y encuentro lo que es el calor esto acá voy a copiarlo lo coloco en la parte de acá y ahora coloco lo que es acá primera ley de la termodinámica primera ley si quieren decirlo de sistema cerrado ¿no? porque en sistema abierto existe otra ley es similar solo cambia una cosa ¿y de cuánto es la primera ley? la primera ley o la fórmula era la siguiente dijimos que el calor total menos el trabajo total es igual a la variación de G interna total ¿no? ocupo esto acá y ahora lo pongo en la parte de acá más o menos acá ahora ¿qué es lo que hago? debo despejar ¿no? este trabajo que está con signo negativo ¿cómo pasa al otro lado? ¿con qué signo? con signo positivo ¿no? esto acá desaparece ¿no? ese trabajo pasa a este lado con signo positivo ¿no? ahora ¿qué es lo que hago? lo que hago es esta variación de energía interna ¿a qué es igual? es igual a la masa sobre la variación de energía interna específica ¿no? y como tengo tres estados coloco energía interna final menos energía interna inicial ¿no? entonces coloco acá energía interna tres menos energía interna número uno y energía interna y energía interna número uno o inicial ¿no? y ahora lo que hago es reemplazar los datos en la calculadora y encuentro lo que es el calor ¿no? entonces acá que tengo la masa la masa es constante porque es un sistema cerrado ¿y la masa de cuánto era? la masa era de 0.039 kilogramos ¿no? así que copio esto acá lo pongo en la parte de acá multiplicado por la energía interna tres ¿de cuánto es la energía interna tres? energía interna tres era de 325 coma 496 ¿no? esto lo copio en la parte de acá menos energía interna número uno energía interna inicial o número uno ¿de cuánto era? era de 249 coma 624 así que esto voy a copiar y lo reemplazo en la parte de acá un momento entonces esto acá tratemos de hacerlo así ya menos ahora recién inicial era 249 coma 624 esto lo copio en la parte de acá las unidades de estos ¿qué me salen? las unidades de estos son kilocalorías sobre kilogramos ¿no? ¿y de cuánto era el trabajo? el trabajo dijimos que era de 0,04918 kilocalorías ¿no? entonces ¿qué es lo que tengo acá? lo que tengo acá son las unidades este kilogramos ¿con qué se va? se va con los kilogramos que se encuentran en la parte de acá ¿y qué me queda? me queda kilocalorías ¿no? entonces sé que acá que el trabajo total bueno el calor total es igual y si ustedes metan por favor a su calculadora ¿cuánto les sale esto? 3,00 3.00 8188 8188 está bien ahí esto sería kilocalorías ¿no? ¿alguien puede confirmar ese resultado? ¿sale eso? sí eso sale y como pueden ver esto es acá el calor esto me pedía me pedía el calor alguna pregunta alguna duda que tengan sobre esto ¿se quedó clara esa parte? auxiliar tengo una duda ¿no es que calculamos en el estado 2 la calidad? sí muy bien ¿cuál es? ahí una vez la calculamos ya si sabemos que está menor a la que nos dice el ejercicio directamente pasamos a seguir calentando a la que nos dice el ejercicio claro claro si es menor debo calentarlo hasta que me pide el ejercicio hasta 0,4 siempre que sea al siguiente estado ya no tendríamos que volver a calcular la calidad para ver si se pasó ¿no? no automáticamente decimos acá que la calidad 3 ¿cuánto va a ser? de 0,4 ¿no? nada más ¿por qué? porque si yo caliento esto es triémbolo acá de acá abajo desplaza arriba sube la calidad ¿no? si era 0,3 va a ser 0,34 0,4 si sigo calentando esto va a ir subiendo 0,5 0,6 va a llegar a por saturado sigo calentando sigue subiendo arriba ¿no? y esto ¿cuándo puede llegar? hasta el infinito por lo tanto el examen te pide siempre ¿hasta cuándo? hasta un estado final de algo ¿no? sea una calidad una presión o una temperatura nada más por eso es que acá se guió a un estado 3 automáticamente 0,4 porque ¿otra pregunta más que tengan? ¿otra duda más? pueden hacerlo ¿y en algún examen por si acaso puede pasar de que en el estado 2 cuando saquemos la calidad nos dé lo que nos pide el enunciado? ¿te dé exactamente 0,4? ¿a eso te referís? sí sinceramente te cuento que no o sea no he visto ningún modelo pero sí he visto que te puede dar mayor de amor que te puede dar acá 0,50 entonces ¿qué quiere decir eso? que se pasó de calentar porque el enunciado te pedía que calenteas ¿hasta cuándo? hasta 0,44 y si tu estado 2 tiene 0,50 ¿qué es lo que se pasó? calenté por demás ¿no? entonces debo hacer lo que es un estado 2 ¿no? y digo que este no es el estado 2 y hago otro estado 2 que tenga una calidad de 0,4 y que tenga un volumen específico 2 igual a 1 eso quiere decir que la presión de acá no era de 1,4 era de 1,3 1,21 1,18 depende ¿no? pero eso lo llevamos en la próxima clase existe esas dos maneras que se pase de calentar o que falte calentar porque pasa el estado 3 después que te dé exactamente 0,44 sinceramente no creo la veo difícil sería como un regalo divino y al mismo tiempo que no cuadra gracias ya otra pregunta más que tengan para que pasemos al siguiente ¿qué más me pide por si acaso? a ver me pide determine aparte del calor ¿cuánta masa queda en A o en B? ¿debo encontrar la masa de A o la masa de B? ya que es un poquito bueno así que para hacer esto vamos a copiar lo que es esta figura primeramente voy a copiar esta figura tal cual y la voy a poner en la parte acá ahora borremos esa parte acá me pide el ejercicio de encontrar Erwin la masa ya sea de A o la masa de B entonces ¿cómo encuentro la masa de B? porque casi lo más fácil es la masa de B para esto acá voy a copiar este límite acá y cómo encontraría esta masa esta masa si bien la coloco en la parte acá más o menos así esto por acá y ahora esto hasta acá debo encontrar cuánta masa existe acá ¿qué dijimos hace rato? dijimos nosotros que la masa permanecía constante ¿por qué? porque el sistema termoélico que estábamos tomando o los límites encontraba el tanque junto con el cilindro pistón pero si me pide el enunciado calculame exactamente cuánta masa tiene acá en B entonces la masa será que es constante o no la masa no es constante entonces debo encontrar cuánta masa existe acá y para eso vamos a hacer lo siguiente más o menos pongamos acá calculando la masa de B ahí está esto voy a copiarlo y colocamos acá calculando masa de B calculando la masa de B ahora ¿cómo calculo esta masa de B? primeramente debo calcular cuánto es el volumen de B y ¿cómo hago eso? entonces acá colocamos lo siguiente esto voy a copiar y coloco acá que el volumen de B donde está a ver porque vemos el volumen de B ¿a qué es igual el volumen de B ¿cómo calculan? ¿cómo ustedes pueden encontrar el volumen de B ¿alguna sugerencia? ¿cómo encontramos esto? si sabemos que el volumen de A permanece constante ¿no? ¿y de cuánto era el volumen de A? el volumen de A era de 0,02 metros cuílgol coloquemos acá esto era 0,0 tanto este es el volumen de A ahora el volumen de B ¿cómo lo encuentro? ¿qué dijimos aparte acá al estado 3? dijimos que el volumen total el volumen estado 3 ¿qué era? ¿de qué? era de A más B ¿de cuánto era? 0,215 ¿no? entonces sabemos que si quieren verlo de esta manera el volumen 3 de todo este sistema termodinámico si yo tomaba lo que era este límite ¿de cuánto era? este era de 0,215 ¿y cómo encuentro solamente el volumen que se encuentra acá en B? ¿cómo encontraría eso? ¿será que el volumen de A puede cambiar de volumen o no? si lo calienta ¿cómo trabaja el tanque? solamente el tanque acá ¿qué haríamos acá jóvenes? les pregunto ¿cómo encuentran el volumen de B? sugerencias dudas ya le doy un punto bueno le doy a ver un punto de la nota final a que me diga cómo haríamos esto de los 15 puntos un punto ¿cómo encuentro el volumen? restando el volumen 3 menos el volumen inicial exactamente ¿cuál es tu apellido? parada parada ¿no? ya parada vos tenés un punto de los 15 de la nota eso porque se supone que el volumen 3 a que es igual es de todo ese sistema termodinámico es de 0,215 y el volumen del tanque que no puede cambiar de cuánto era 0,02 si quiere encontrar este volumen de acá que este émbolo se desplazó de acá abajo hasta acá ¿de cuánto va a ser? es la diferencia la diferencia es 0,0215 menos ¿cuánto? menos 0,020 0,02 ¿no? y esto lo coloco en la parte de acá y ahora lo meto a la calculadora y de esta manera encuentro lo que es el volumen de B eso ¿cuánto le sale por favor? 0,015 muy bien 0,015 ¿no? coloco acá 0,015 ¿no? 0,015 y estos son metros cúbicos ¿no? de esta manera encontré el volumen de B ¿alguien se perdió? ¿se entendió esa parte de cómo encontramos el volumen de B? si no no sé digan algo ¿no? ya ¿no? es solo la diferencia ¿no? claramente ahora ¿cómo es? es 0,0015 sí es con doble 0 muy bien 0,015 gracias entonces como pueden ver solamente hubo la diferencia la diferencia de este volumen total que tenía el estado 3 y el estado 3 era de A más B menos el volumen de A que el volumen del tanque nunca puede cambiar esto no puede aumentar el tanque no puede aumentar de volumen tampoco puede bajar así que solamente la diferencia entre ese volumen menos el volumen inicial y me daba el volumen de B ahora ¿cómo encuentro la masa de B? y acá está lo siguiente ¿con qué fórmula encontraría la masa? si voy acá a la fórmula me sale que la masa es igual al volumen total sobre el volumen específico entonces digo acá muy bien yo encuentro el volumen de B o la masa de B con la siguiente fórmula esta fórmula digo acá que la masa de B a ver colquemos acá que la masa de B aquí es igual es igual ¿qué volumen ocupa acá? la pregunté ¿será que acá ocupa el volumen de B o ocupa el volumen total? si me está pidiendo la masa de B volumen de B exactamente y bueno acá está la gran duda que muchos tenían ¿qué volumen específico ocupo en la parte de acá? y sinceramente yo la verdad no sabía eso hasta el semestre anterior cuando todo el mundo decía acá que el volumen específico acá que se ocupaba era el 3 ¿por qué? porque era el estado final todos estaban de acuerdo el INGE dijo que no el INGE dijo una cosa acá en clase porque yo me acuerdo que entré a esa clase él dijo lo siguiente si se supone que se encuentra en mezcla tratemos acá de dibujarla a ver donde está anotar se supone que está en mezcla acá que tengo acá tengo lo que es agua tengo netamente lo que es pura agua y arriba ¿qué tengo? tengo lo que es vapor vapor porque se supone que es acá líquido y acá es vapor yo al calentar este cilindro émbolo ¿qué es lo que pasa por acá arriba? ¿será que el líquido de acá va a ir hasta acá arriba y va a circular o que circula por acá arriba por esta tubería? ¿vapor? solamente vapor porque el líquido se encuentra en la parte de acá abajo entonces vapor se encuentra arriba al calentarlo solamente el vapor pasa por acá arriba por acá por acá por acá por acá por acá y esta masa de B ¿con qué estaría? solo B estaría con vapor entonces ¿qué volumen específico debe ocupar acá? debe ocupar el volumen específico del vapor por ese sentido yo de verdad no sabía eso hasta que el ingenio lo dije en clase nunca entendí pero luego entendí y aprendí la lógica entonces ¿acá qué se coloca? se coloca el volumen específico el volumen total y acá ¿qué coloco? coloco el volumen específico ¿de qué? del vapor entonces el estado 3 del vapor ¿de cuánto era? 1,2504 metros cúbicos sobre kilogramos entonces ¿de acá qué se ve? de acá se va lo que es metros cúbicos ¿con qué? con metros cúbicos ¿y qué me queda? me queda lo que son kilogramos y si ustedes lo meten a su calcula ahora ¿esto cuánto le sale? 1,196 por 10 a la menos 3 sería por 10 a la menos 3 ¿no? ¿alguien puede confirmar por favor ese resultado? 10 a la menos 3 ¿no? esto es igual si los primeros decimales sale 196 después salen más decimales y al final 10 a la menos 3 está bien dejamos solo con 3 decimales entonces hasta acá alguna duda que tengan alguna pregunta de cómo encontramos la masa de B ¿está claro? ¿alguien se perdió? ¿alguien quiere no sé que lo explique de vuelta no entendió? porque les comento que yo cuando vi este examen cuando coloque acá el volumen específico de 3 el INGE les puso a todo el mundo 90 ¿por qué no 100? porque él dijo eso le explicó en clase dijo se supone que se encuentre en mezcla abajo está el líquido y la tubería se encuentra por arriba ¿qué circula arriba? circula solamente el vapor por lo tanto acá se ocupa el volumen específico del vapor ¿no? yo igual no sabía yo lo aprendí eso del semestre pasado pero bueno ¿hay algún caso en lo que se dice otro otro volumen específico? otro caso sería lo siguiente si esto se encuentra en vapor recalentado puro vapor recalentado ¿qué circula? circula el vapor ¿no? entonces ¿qué ocupo ahí? ocupo el volumen específico del estado final ¿no? solamente cuando me encuentro en mezcla circula acá el vapor ¿no? este único caso habría y el otro que sea el vapor recalentado más de eso la verdad no creo o capaz nos sorprende este semestre ¿no? pero no, no creo ¿alguna pregunta hasta acá? ¿alguna duda? ya encontramos lo que es el calor y la masa ¿está todo claro? ¿alguien quiere no sé ¿se perdieron algo? ¿todo claro? ¿todo bien? por ejemplo en estos modelos de ejercicio siempre van a ser tres estados los que tenemos que calcular les comento lo siguiente el examen del primer semestre de 2021 era cinco estados termodinámicos del semestre pasado eran cuatro pero mínimo siempre es tres siempre es tres cuatro o cinco siempre va por ese rango no, acá no esperen que le dé dos estados siempre va a ser tres o cuatro o cinco eso es lo malo pero eso lo identificamos con el enunciado ¿no? ajá al momento le era el enunciado la próxima clase hacemos uno de cuatro ¿ya? van a ver cómo es es depende del enunciado acá existe un tope se sigue calentando pero sí depende de cómo lo interpretamos sacamos un estado otro estado y otro estado ustedes van a ver mientras hagamos más ejercicio se van a dar cuenta que existe hasta de cinco o seis pero bueno como le dije este es el más básico este es el modelo más sencillo que hay solo tres estados y solo ese nada más entonces ¿quieren hacer el diagrama acá o lo dejamos hasta acá no? hagámoslo ya hagámosle el diagrama muy bien entonces para tal efecto voy a comenzar a borrar esto dejar de compartir volver a compartir por favor envíen de vuelta lo que era la encuesta para la asistencia y el que quiere se sale el que no supone que hay asistencia a ver hagamos el diagrama un diagrama ¿cómo lo hago? el diagrama lo hago con lo siguiente debo hacer o debo ver o graficar lo que tengo los estados termodinámicos ¿y cuántos estados tengo? tengo tres estados muy bien el primero tengo una presión ¿de cuánto? de un kilogramos fuerza el segundo de 1,4 el tercero de 1,4 entonces debo hacer dos isotermas una con una presión de 1 y otra con otra presión de 1,4 más o menos así entonces lo que hago acá coloco primero acá abajo la isoterma la temperatura algo por acá más o menos y ahora esto tratemos de más o menos por acá por acá ya de acá esto baja hacia abajo y ahora esto sube hacia arriba ¿no? no sube, sube, sube hacia arriba y más o menos algo así está por ahí ya esto sube hacia acá arriba 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 hasta por acá ya muy bien esta es la primera isotermo ¿qué hago ahora? hago una segunda que tengo una presión ¿de cuánto? de 1,4 lo voy a hacer un poquito más arriba ¿no? un poco más arriba hago otra llega acá y ahora lo que hace es bajar esto va a ir bajando 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 ya y ahora lo que hacemos es esto acá más o menos por acá muy bien esto baja acá y ahora esto baja hacia abajo ¿no? de esto acá por acá más o menos y esto baja hacia abajo ya hasta acá ¿qué hicimos? colocamos la isoterma ahora lo que hacemos a partir de ahora solamente es completarnos debo completar esto saco esto no ya ahora coloco lo que es la presión ¿de cuánto es la presión 1? la presión 1 era de 1 de 1 gramo de fuerza ¿no? entonces esto acá lo voy a copiar y lo colocamos en la parte de acá la presión 1 se encuentra más o menos por acá vaya ahora ¿qué debo colocar? ¿debo colocar en qué lugar? ¿en qué estado me encuentro en la presión 1? me encuentro en estado de mezcla ¿cierto? y una calidad del 30% entonces ¿dónde iría lo que era este redondito? este redondito de acá ¿dónde iría? ¿será que va a ir por acá por acá o por acá afuera? ¿o acá en la punta? ¿este costado o ese costado? ¿dónde creen que va cuando es mezcla? en el centro de la campana muy bien se encuentra en el medio ¿por qué? porque este es el punto crítico del punto crítico a la izquierda todo se encuentra en líquido saturado calidad igual a cero del punto crítico todo a la derecha se encuentra vapor saturado calidad igual a 1 del punto crítico todo lo que se encuentra dentro de esta campana se encuentra en mezcla del punto crítico todo lo que se encuentra acá afuera es líquido super enfriado del punto crítico todo lo que es para la derecha se encuentra vapor recalentado ¿no? como se encuentra mezcla y es 30% más o menos lo voy a colocar por acá coloquemoslo por acá esto un poquito más bajito a ver así ya perfecto lo coloco en la parte acá muy bien ahora ¿qué debo colocar? debo colocar lo que es la la calidad la calidad 1 ¿de cuánto era? la calidad 1 era de 0.30 esto voy a copiar lo coloco más o menos por acá y la calidad 1 era de 0.30 ¿no? ya coloquémoslo acá ahora debo colocar lo que es la temperatura la temperatura 1 que es igual es igual a la temperatura de saturación y es igual a 100 grados centígrados entonces esto acá lo voy a copiar y lo voy a colocar más o menos en la parte de acá temperatura 1 igual a 100 grados centígrados o 100.01 ¿no? y esto va a ir por la parte de acá esta es la T1 ahora coloco lo que es el volumen específico número 1 ¿de cuánto va a ser? el volumen específico número 1 va a ser de 0.5017 metros cúbicos sobre kilogramos no sé por qué no puedo esto acá lo voy a copiar y lo vamos a colocar en la parte de acá a ver esto por acá esto por acá y esto es solamente el volumen específico número 1 ahí lo coloco acá entonces ¿qué debo hacer ahora? voy a copiar esto acá no sé por qué no puedo copiar esto ya esto lo voy a poner en la parte de acá ya coloquemos una flecha de vuelta no sé por qué está mal esto entonces de acá hacia abajo tengo lo que es el volumen específico ¿no? ya más o menos por acá más o menos esto ya y ahora esto es más o menos en coloquémoslo entrecortado ¿no? en la línea ya ahí está ahora lo que hago es de este punto pase acá en la presión de acá coloco una línea y coloco que es esto la presión esto coloquémoslo así ya y esto es la presión 1 como pueden ver ahora ahora ¿qué es lo que hago? lo que hago es colocar el punto 2 el punto 2 en donde se encuentra el punto 2 se encuentra si veo acá en qué presión presión de 1,41 y qué estado se encuentra en mezcla ¿no? entonces qué es lo que hago yo digo acá lo siguiente este punto lo voy a poner en dónde en la parte de acá y qué es lo que digo aparte aparte sé que el volumen específico 1 acá es igual si veo acá es igual al volumen específico 2 ¿no? entonces qué es lo que hago acá lo que hago acá es lo siguiente este punto va subiendo hasta acá más o menos y ahora ¿qué hacemos acá? lo que hacemos acá es colocar lo que es la presión ¿no? esto voy a copiar y acá coloco la presión de 1,41 más o menos por acá por acá y la presión de 2 es de 1,41 o 1,4 ¿no? entonces esto coloco por acá esto más o menos acá y la presión acá va a ser de 1,4 entonces ¿qué más debo colocar aparte? debo colocar la temperatura de cuánto es la temperatura de 2 es igual a temperatura de saturación y es igual a 108.87 entonces copio esta parte de acá y lo coloco en la parte de acá ¿no? coloco esa temperatura más o menos por acá y coloco que la temperatura 2 es igual a ese valor ahora ¿qué me falta acá? me falta acá no sé por qué está lento ya debo colocar acá lo que es la calidad 2 ¿de cuánto de la calidad 2? la calidad 2 va a ser de si veo acá era de 0.399 entonces esto acá voy a copiar y lo coloco en la parte de acá esta calidad se encuentra de este punto de acá ahora no debo olvidarme de colocar el puntito a ver esto voy a copiar acá y de acá voy a copiar lo siguiente el punto 1 ¿dónde se encontraba? este punto 1 se encuentra control C control B se encuentra en esta parte acá este el estado 1 el estado ¿dónde se encuentra? el estado 2 se encuentra en la parte de arriba el estado se encuentra acá ahora ¿qué más debemos colocar acá? el volumen específico 2 acá colocan ustedes lo que es volumen específico 2 es igual a 1 no sé por qué no puedo hacerlo acá en mi computadora creo que está mal mi computadora cosa que no ustedes colocan acá volumen específico 2 igual a 1 y ahora ¿qué debo hacer? debo hacer el estado siempre va de 1 a 2 entonces ¿qué es lo que hago acá? coloco una línea agarro acá la línea y coloco que de 1 va a ir a 2 esto va a ir por acá y lo coloco de color verde y esto lo coloco un poco más grueso más o menos así ahora ¿qué debo hacer? debo colocar el estado 3 y el estado 3 ¿en dónde se encuentra? se encuentra una presión de 1 4 y se encuentra una calidad de 0 44 entonces esto más o menos por acá esto va por acá si quieren decirlo así bueno y ya y ahora lo que hacemos es colocar el punto 3 el punto 3 de acá se encuentra en dónde se encuentra en esta parte de acá que tiene el punto 3 la presión 3 es igual a la presión 2 dijimos ahí entonces coloco acá presión 3 es igual a presión de 2 presión 3 igual a presión 2 ¿por qué? porque está especificado acá P3 igual a P2 calidad de 0.4 la temperatura 3 ¿cuánto va a ser? 108.87 entonces acá ¿qué es lo que hago? coloco acá lo siguiente temperatura 2 es igual a temperatura 3 ¿no? y es igual a 108 ahora ¿qué debo colocar? debo colocar lo siguiente debo colocar el volumen específico ¿no? así que para eso voy a hacer acá de este punto voy a ir bajando hacia abajo más o menos por acá ya que no quiere pero ya y esto lo colocamos entrecortado ¿no? en segmentado y acá coloco lo que es el volumen específico 3 ¿no? el volumen específico 3 era de cierto valor de 0.55 entonces esto acá lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá este es el volumen específico 3 ¿no? 0.55 0.50 en la ¿no? entonces ¿qué voy a hacer acá? lo que debo hacer es lo siguiente debo colocar una flecha ¿de dónde? de 2 a 3 ¿no? entonces para tal punto acá agarro lo que es una flecha y coloco de 2 ¿a dónde? de 2 a 3 ¿no? y ahora coloco esto de color verde para que se vea y un poco más de grosor ¿no? 2.4 ahí más o menos o un poco más de grosor ahí o cambiémos de color si quieren a color no sé naranja ya y este es su diorama presión versus volumen específico ¿no? ¿alguna duda que tengan? ¿está claro cómo hacer el diorama? sí está claro ya solo eso nada más es el diorama PB como pueden ver solamente hacerlo acá un poco complicado en computadora que ustedes en su cuaderno lo hacen más rápido no pueden avanzar más rápido haciendo eso ahora hacemos el diorama PT ¿no? ¿cómo hacemos el diorama PT? pasemos al siguiente diorama ¿no? este es el primer diorama que pedía y el segundo diorama sería en la parte de acá como son tres estados debo colocar primeramente el primer estado ¿no? para el primer estado ¿qué es lo que hago? coloco lo que es acá un puntito más o menos por acá y coloco la presión y la temperatura de cuánto era la presión acá la presión que tenía este puntito acá era de 1,1 o perdón 1.1 o 1 la presión 1 era de un kilogramos fuerza entonces coloco esto en la parte de acá la presión va a ser de 1 y de cuánto va a ser su temperatura ¿no? entonces para eso voy a copiar no sé entonces esto lo pongo por acá esto más o menos por acá y la temperatura 1 va a ser de 100 grados temperatura 1 igual a saturación 100.01 ¿no? entonces esto acá lo coloco por acá y es la temperatura más o menos no sé por qué no puedo hacer esto ya esto acá lo voy a borrar y se encuentra acá ya y bueno acá tengo la temperatura de 100 grados ¿no? ¿qué debo hacer ahora? coloco el punto 2 el punto 2 ¿dónde se encuentra? se encuentra en mezcla ¿a qué presión? a 1.4 ¿no? entonces lo coloco por acá más o menos ¿y qué más le falta colocar? me falta colocar el puntito ¿no? entonces esto acá voy a copiarlo y coloco acá el punto 1 este acá va a ser el punto 1 y bueno nada más ¿no? paso al punto 2 el punto 2 se encuentra más o menos por acá ¿no? coloco este punto acá y este es el punto 2 ¿no? de este punto 2 ¿qué tengo? tengo lo que es la presión la presión ¿de cuánto va a ser? del punto 2 va a ser de 1.4 como dijimos la presión de 2 es igual a qué? es igual a la presión de 3 ¿no? entonces digo acá que presión de 3 es igual a presión de 2 y es igual a 1.4 entonces copio esto acá lo coloco más o menos por acá esto por acá y ahora sé que la P3 es igual a P2 y es igual a 1.4 muy bien debo colocar lo que es la temperatura ¿no? coloco acá que la temperatura 3 es igual o temperatura 2 y ustedes verán acá en el diagrama ¿qué dijimos? que la T3 es igual ¿a qué? a la T2 ¿no? entonces esto acá si quieren verlo lo copiamos en la parte acá y la T2 va a ser siempre igual a la T3 que es 108 ¿no? y dirán Erwin pero el punto 3 ¿dónde se encuentra? se encuentra en el mismo lugar ¿no? entonces ¿qué hago en ese caso? hago lo siguiente coloco acá el punto 2 y a un costado coloco acá que este punto es igual al punto 3 esto acá es válido si es válido ¿no? otra forma que ustedes pueden hacerse allá es lo siguiente pongan acá un punto un poco más pequeño y colocan a su ladito lo que es otro punto pueden hacer eso también pueden hacer eso ¿no? ahí los dos juntos lo colocan ¿no? ¿y qué me falta Erwin acá? me falta lo que es la calidad la calidad ¿uno de cuánto era? la calidad ¿uno era el 0.30? entonces 0.30 lo coloco más o menos ¿en qué parte? en la parte de acá esto es calidad 1 0.30 ¿la calidad 2 de cuánto era? la calidad 2 era de 0.399 ¿esto dónde lo pongo? esto lo pongo en la parte más o menos acá calidad 2 cerca al punto 2 ¿y la calidad 3 de cuánto era? la calidad 3 era de 0.44 entonces eso ¿dónde lo pongo? eso lo pongo más o menos cerca del punto 3 que sería acá como pueden ver el punto 2 es casi el mismo que el punto 3 tiene la misma presión y la misma temperatura ¿no? entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora debo hacer lo siguiente debo unir el punto 1 con 2 y el punto 3 y como se encuentra en mezcla ¿qué es lo que hago? a ver hago esto acá ¿dónde está? ya de este punto va a ir muy lentamente no dibujar de vuelta el punto acá de este punto va a ir muy lentamente hasta llegar al punto 2 y el punto 2 pasa rápidamente al punto 3 y esto si quieren coloquemos de color verde y coloquemos un poco más grueso ¿no? el grosor más o menos por acá ya y este sería su diarama presión versus temperatura ¿alguna pregunta? ¿alguna duda que tengan?